Altair Harobo nos confiesa que Televisa hace muchísimo tiempo que le dijo adiós a su exclusividad, pero cómo tomó ella esta decisión y cuáles fueron sus acciones. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up para que conozcas hasta el último detalle. Altair Harobo definitivamente es una de las villanas favoritas de toda Latinoamérica y es que esta mujer ha hecho unos papeles completamente excepcionales en cada dramaturgo que a ella la contratan. Lleva más de 20 años de éxitos prácticamente ininterrumpidos y por supuesto que a sus 34 años se ve mejor que nunca al punto de que muchísimos fanáticos pues tienen la curiosidad si ella se ha hecho algún retodito porque la verdad se ve prácticamente perfecta. Una de las cosas que nos sorprendió es que en el programa de María Patricia Castañeda le preguntaron acerca de su regreso nuevamente a Televisa de la mano del Güero Castro en La Desalmada. Para muchísimos de nosotros resistaba el pensamiento de que Altair contaba con un contrato de exclusividad, sin embargo nos quedamos con la boca abierta en el momento que ella nos confesaría que desde hace muchísimo tiempo ella está divorciadísima de Televisa. No ha dañado el matrimonio con Televisa tener una relación abierta. Altair Harobo ha participado en una serie de telenovelas completamente exitosas como lo son Amar Sin Ley, una de las últimas donde ella es la protagonista en Vencer al Desamor ni les cuento en el momento que hizo Al Diablo con los Guapos y por supuesto cuando actuó de villana que se ganó hasta premios y todos en la telenovela El Nombre del Amor. Definitivamente Altair es una persona completamente cautivadora y por supuesto que en el momento que nos confiesa que ya no estaba con Televisa no faltaron oportunidades para ella continuar en el medio artístico y de hecho nos relata lo siguiente pero no ha sido malo para mí ahora hay muchas más opciones. De hecho Altair también nos confiesa que hace muy poco tiempo se fue a Colombia una larga temporada donde estuvo grabando una telenovela y pues le pareció maravilloso tener esa libertad donde no quedó pues en disgustos con la mismísima casa que la vio crecer la casa de San Ángel y pues que aún así donde ella se está buscando mejores oportunidades los productores y los ejecutivos de Televisa aún le continúan echando porras. Ahora mis perspectivas de trabajo pues son más. Por supuesto que esta mujer con esa belleza completamente impactante le sobran propuestas de trabajo. Una de las cosas que Altair nos confiesa es que en el momento que a ella le quitan su contrato de exclusividad en Televisa fue algo bastante fuerte para ella porque realmente no se lo esperaba y una relación en el trabajo podría llegar a estar al nivel de una relación amorosa porque es un despecho el que vives en esa ruptura y esto fue lo que nos comentó ella. Como hasta cuando uno termina una relación que dices ¡Chin! ¿Y ahora quién va a ser mi próximo amor? Así como lo están escuchando pues la mismísima Altair tiene un sinfín de oportunidades para seguir brillando y por supuesto para que ese éxito siga viento en pop. Hablando de relaciones les comento que el día de hoy Altair nos confesó que tiene pareja. ¿Quién será? ¿Cómo será? Por supuesto que te lo estaré contando en la próxima de Famous Glows Up y también la estaremos viendo muy pronto en la pantalla chica en la desanimada. Una historia que nos tiene realmente cautivados ya que es un remake de La Dama de Troya, una novela colombiana que la historia va de una mujer que es encerrada durante muchísimo tiempo en un rancho y pues en todo este trajín a su familia la desaparecen del mapa y en el momento que ella logra escaparse de ese lugar donde la tenía pues sale con sed de dejarlos a todos pues básicamente en el suelo. Yo estoy completamente emocionada por saber qué papel hará esta mujer tan espectacular en la desanimada. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.